Música Acá va a ser lo de Bruce Springsteen Acá lo de Bruce Springsteen, ¿no? Por eso están cerrando todo Sí, sí Acá viene, claro, acá están cerrando Porque está el estadio Claro, está bien Es como que de afuera lo podés ver, casi, ¿no? Sí, viste, por eso están cerrando Escuchá, lo vas a escuchar, pero... Escuchá, lo escuchá Mira No, 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 no ¡Gracias!